En la final de México, no hay charros, que decepción, yo pensé que sí Tenemos a Dialgavistar de, no veo el nombre, Víctor García vs. El Ancien de Gabriel Pérez ¿Están del mismo team, ellos? No sé, ¿Tienen la misma palera? Supongo que sí Final no cocinada, hay que jugarlo Final de testeo Te recuerdo que tienen el 5% de descuento en ptsgostor.com, se utilizan el código MrToro5 Hola MrCharro, ey Y me acompaña mi amigo Capeto y mi amigo Shaggy ¿Quién es? ¿Quién gana Shaggy? Si tú tuvieras que sobre el papel decir un ganador acá en este mar Dialga o Ancien Ancien Yo voy por Dialga Porque el Dialga puede tomar un turno extra Dos premios Sí, puede tomar dos premios y igual un poquito el desnivel de los Ancien Yo voy por Dialga El Dialga puede tomar un turno extra pero el Ancien es pegante Es que si el Ancien llega al 2-80 Sí, se va al rápido Rápido Es complicado Sí, ese es el gran problema ¿Y estos cuándo empiezan? Y si llegó a las finales, ¿por qué pudo hacerlo? Sí, bueno, teniendo en consideración que en México había harto Charizard por lo que vi Charro Cierto, Ancien Ahí los premios Capeto, tú soy Team Dialga Tírame los premios Dialga tiene un Muex Un Metang de Perelis Un Ayono de la Cajita de Leche Un Samacente Y dos energías A cero El señor Shaggy Tírame los premios El Deck Ancien Premió un Greystoss O también conocido como el Tom Famileo Un Flutermain Para no complicarme con su nombre en español Dos cápsulas del pasado Una vasija Y una energía oscura ¿Tan parejo los premios? El Samacenta podría haber dicho Hacer la diferencia De hecho Siento que Los dos premios Los dos también están En los premios Solamente que cada quien tiene Cosas que perder El Dialga Tiene el tema Samacenta premiado El tema Mew premiado El Mew también Importa Pero el Ancien Tiene muchas cartas Ancien premiadas De hecho Cinco Cinco de seis Y el Y el Greystoss Que puede conseguir Muleo Pero difícil Que Muleo No A un Dialga no se le Mulea Se puede Se puede He visto He visto que pasa Va Porque son Santiagas malos Sí Después vamos a ver La final de Los Ángeles ¿Qué región? Setea región Claro Lo más grande Estamos esperando Mientras setean Cheque de puñito ¿No? Sí Sí Ey Pero brinda la luz Que está oscuro Veo poco Greninja Versus Brahma Luna En el puesto de activo Ultra bola Buscando En la banca Puso un Bet Un Beldo Y un Dialga Vi Opa Dialga Fular Ese no es el Promo Sí Es el Promo Parece Un Promo Opa Tan barato Saludos A Curanilagüe Otro Otro Ahí está ¿Otro ¿A quién? A Curanilagüe Ojo Lo más grande Curanilagüe ¿Dónde quiere Curanilagüe Toro? En el sur ¿Está inseguro? Sí Parika Todo el sur ¿Qué respuesta más estándar? En juego avanzado Oye En juego avanzado El deck de Dialga Ya casi no le quedan cartas En el deck Por su velocidad Al filtrar energía Si se confía Al Colmilargo Le puede robar una partida Sí Igual Puede ser Puede que pueda pasar Puede pasar Ya saludan Capeto Mándale un saludo al Mangaka Ojo Saluda a Mangaka Lo más grande Lo más vicky Hoy tuvimos tornitos Y se vivieron cositas Opa Y a futuro Con Con Mascarada Crepuscular El cambio De Ancient No será mucho ¿Sabes el Ancient Conmascarada? Es lo mismo Ninguno de los dos masos Debería de haber cambios O sea En el futuro Podría agregarse El Eléctrico Pero Pero no ¿El Electropugas? Ese pero No sé si será Meterle control Un maso Que es completamente agresivo No Estaría raro El Electropugas ¿Cuánto Pega 120 Con 3? No Yo creo que no Pero Ambos masos Sufrirían El futuro Y pasado Sufrirían Con el Con el estadio ¿El de la Vita? Sí Porque le quitáis Toda la potencia Del Ancient Que es la Vida Y el coste Retirar gratis De los futuros Y el daño extra Bueno Sí O sea Yo creo que El Ancient Podría ganar Quizá La La cajita La que descartéis Tres cartas Y buscáis Una de cada tipo Oh ya me la tiraron Esa La I-SPEC Pues ya me tiraron Ese I-SPEC Y está re guay No es el Ancient Si para el Ancient Podría estar ¿Por qué no le dore Descartar cosas? Claro Si no También creo que Hay un soporte Que pegáis 30 más A los X Ah sí El O cambié El Pokémon activo También Está entrete El tema es que Es no jugar Sada En ese turno No está pegando El Ancient Se pegó De 90 El turno pasado Ahora Aumenta en más El problema es que No están los metan Dialga no se ha hecho Vistar No hay energía en mesa Para Víctor García Está difícil Dos objetos Está muy rápido Vida mía Si está por dos Juega No está Uno El loco El loco Juega rápido No Claro Pego Ambos deben estar jugando Relajados Están jugando Es un team Es un team Ahí se ponen contadores De Jamones Que se conocen Saben que Les cambian los dados Así juegan los yucatecos Opa Orgullo Yucateco Los 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 Olmeca Ey Primer premio Para Gabriel Pérez Toma la carta Que no eran sin Justo la que no eran sin En bolazo a un primo Y se dan besitos Ey Ey Cambio Que te espera Sabes que en México La parte norte Son así Como los del sur de Chile Que se dan besitos Ante primo Oye Ese Saluda Coranilaue Grande Grande Coranilaue Puña Se parece a lo que me salió en la caja Opa ¿Todo la mirada? Sí Que vive 600 Tiene ese mismo brillo dorado Le falta que aguante sus 700 ¿Cuánto es eso? Chai Compré una caja de cartas falsas Aluca ¿No? ¿Cuánto salió? 5 No 6 No La energía Brilla en bonito Sí Brilla en bonito Lo único ¿Cuánto es destacable? ¿Cuánto pégase de alga? 40 más cada energía Está pagando 80 Abrimos como 10 veces el mismo sobre No, ahora mata No, sería pegar el beat No, no sé si No, ahora mata Necesita el Samacenta Con eso para él ya es un ganar Ahí ya tiene la win condition generada Necesita el Samacenta Para Tener un ataque antes de un premio No, y si está robando los premios de abajo Barrilla Difícil que salga Samacenta al juego Nunca Y su Ahí ya hizo la win condition El diarga no va a morir Claro, difícilmente muere Y el siguiente turno Habrá estar crono Y toma Adelanta por dos premios Tiene que armar otro diarga Sí, sí Tienen que darle la energía Para cargar a otro Pero con el El crono Todo el motor de robo Que ya tiene Aparecerá Aparecerá el segundo diario Sí que no hace bokebará y se va Porque si se va ¿Cuándo estará pegando ese Ancing? De estar pegando unos 200 yo creo 170 Recién De estar Rondando los 170 Conté 8 8 8 Ancing Chaguita acostaste Yo ya estoy acostado Desde Desde ayer Opa ¿Quieres hacerle harto? Ey, mañana sale Only O sea, más rato Ah, mañana No puedo No, no puedo Tengo que Mañana juega rica No, yo Yo por temas laborales Estoy muy complicado En días de semana Ah, yo voy a decir Casa Shaggy después ¿Voy? No, no, no No se va a poder lamentable Yo voy a ir No Qué lata Qué lata Yo aquí iba a jugar Mazo Festival No, pero esta semana que viene Es la última Esta semana que viene Renuncio Vamos a jugar carta Estoy dedicada a ser pro player Para prepararse Para el Para el like Pero ya es ¿Cuánto le va a pegar? A ver No conté Igual está pegando bueno Pero no sé si El like que viene Lo gano Y me muestra los premios Como Uh, 2, 10 2, 10 Faltan 7 No, no No, no No lo mató Oh ¿Pero? Falta una Ahora está Ahora viene StarCrono Falta una energía Porque tiene la energía en la mano Se viene el Beastar Tiene que bajar otro Dialga Al toque Para evolucionarlo Tiene el turno ¿Qué está haciendo? StarCrono Porque si, mira Si hubiera bajado el Dialga Lo evoluciona Lo carga Y ya no mata ahora ¿Tiene? Si, tiene un Dialga Lo tiene en la mano Hace rato ¿O no? Ah, era una Yono Ya está muy parecido Tiene un Metagross Y pega con Metagross Yo metería uno Yo metería un Metagross Uno nomás ¿Cómo pega el Metagross? Pega como con Cuatro energías Y pega doscientos Doscientos ¿Sí? Igual ¿Para tener un Metagross? Sí, por un momento desesperado Media desesperada No robó el Dialga Ahí está pegado Doscientos ¿Con? ¿Tiene energía o con cuatro? Con cuatro Lo dejo muy complicado Es que Tengo la asada Cargo mato Con fuerza a recuperar ¿Qué le queda? Le queda algo Le falta el otro Le falta el otro Le falta el otro El Dialga Sí Porque ahora no va a pegar con nada A menos que cargue Un Dialga chico No, pero un Dialga chico va a caer al tiro Sí, me voy a regalarlo Tú no vas a tener que conseguir un Dialga El tema es que Mataba con el otro Dialga Y después lo mataban de vuelta Y lo ponen te queda a dos premios Y Que haga un premio Y tú quedabas Ah, pero cuando dice ¿Por qué parar? Dos, tres, bromas en una Me decido Me decido Le habrá dicho Hola a Yu ¿O no? Ey Dijo que era un criminal A los ratones reclap Robando lo que necesitan En un momento Un criminal Alí de Greninja Era un criminal Vamos a ver si se cae Va a caer ese Dialga Y Pegar con Metan Recupera las cuatro energías Con la superior Energía de pulso Y Concede Concede victoria Lo tenía premiado Le dijo Lo tenía premiado Porecito Yo no le jugo Yo no Le hacía robar cinco En todo caso Sí 1-0 para Gabriel Pérez En esta final Del Special Event De México Si le había jugado A un radio Sí ¿Qué otro acante Puedes que ir en En un En el Espérate En el regional Acá Víctor Hugo Tiró una Pokestop Y tiró tres hadas No Pobrecito Opa Tengo un dato Tengo un dato ¿Vamos a usar la Pokébuera? Sí Tengo un dato Interesante El Special De México Fue con Día 2 Sí Fue con Día 2 Onda Pero con Cinco rondas Del Día 2 Ah ¿Con ronda de Día 2? Con ronda de Día 2 No te apoyo directamente ¿No se jugó Más ¿No se jugó Más gente? Puede ser Quizás no tenía Tanto tiempo O tenía el local Arrendado por más tiempo Pero sí Juegaron 5 rondas Después ¿Qué cuentas Rondas En Día 1? ¿Ocho? Nueve ¿Nueve? ¿Jugaron como un regio entonces? Sí Fue como un regio Oye pero ¿Qué hace Pamela Giles en la tele? Está viendo tele En esta edición Que pega 50 Porque energía descartada ¿Ese gitán podría estar bueno? Es muy champado Pero es que Hay 200 con 4 Pero es para el El séptimo premio Es mucho costo Es mucho costo Es mucho costo Pero el séptimo premio Es mucho costo Beneficio Mejor dicho Que se avacenta Con 3 Pegados 20 Pero tienes que Que muera uno Un revenge Ya pero es como el Kyogren Enchempado Guardando las proporciones También Ey no vi los premios Sí Retroceden Ahí están Perfecto Los premios De Víctor García Díganos Capeto Energía 0 Boss Order Un Dialgavi Y un Professor Research Y el ganador De la Combate pasado Gabriel Pérez Los premios Amigos Shaggy ¿Cuáles son? Flutermain Dos hadas Un explorador Una vasija Y un Pokegear ¿Te complica decirle Melenaleteo? Sí Melenaleteo Más fácil Más fácil Flutermain Sí Concuerdo Se me cae la casa ¿Premiar dos hadas? Tiene que aprovechar esto Víctor Premios Dos hadas Y una posibilidad De búsqueda De esa Es complejo Bueno igual son O sea técnicamente En teoría Brava Luna No debería Atacar este turno No debería O sea Igual poder sacar Las hadas en la mano Tal vez también Yo he visto Yo he visto delincuentes Que premian tres hadas Y tienen La cuarta en la mano Y la quinta en la En el mazo Y después juegan Palpat Y tiran Y tiran La Pokegear Y sacan Sada de nuevo Opa Quedan 54 minutos De combate Delincuente Y luego Está muy grande Está tapando ¿Dónde lo pongo? Ahí ¿Tú caes esa? La cuesta Del toro Los cachos ¿Me cantas una de panda? No Ahí está la zada Mira Uno Casi 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 El guía explorador O puede que eso sea Un baiteo Y la tenía en la mano Todo el rato Tiene la zada En la mano Desde el principio Ahora con el nuevo meta El deck pasado No se juegue más ¿Quién usted? No Así se va a seguir jugando Es que Dragapul Bueno es como jugar Contra Char Igual son dos hits Y Dragapul Te pega 200 Sí Pero Dragapul No mata de dos hits O sea Dos nipias banca No mata a un Ancient A menos que sea Melena Es que es similar Al mazo Al match Contra Char Sí Pero solo que no Juguay Pidge Ni Rodotone Debe estar más complicado Para mi gusto El Ancient Tiene todas las De ganarle al Dragapul Creo que Dragapul Te pega 200 Pero tiene que entrar Así Bueno si no entra Gana el Tiene que entrar Y en un principio Te proponen Puros debiluchos El Ancient Parte Parte ganando Por un premio Por dos premios Es que parte De ganar Claro Puede ser Ey yo creo que ese Gritus Está muy pronto En banca Se lo tendría guardado Se llama Miedo Porque no logró Poner energía Para no tirar El Ninja Adelante Sí ¿Meterle Driflum A Zorbar De Hisui Es buena combi? No juegues Zorbar De Hisui Amigo O sea Es que los daños Tienen que ser Muy específicos Sí Los daños De Driflum Tienen que ser Altos Para que empiece A pegar bueno O sea A mí me gusta La barja Zorbar No la juego Pero me parece Divertida Ey Ojo Que el primer ataque El Jaka Está re bueno Se carga solo Carga solo Se toca solo Pero es el mismo Sistema De jugar El El guía No, no pega Pero o sea A pulso nomás Va a tener que cargarlos De atrás El de adelante Está muerto ¿Y a Zin contra Regin Bolt? Sí Le rezó los dioses ¿Y a Zin contra Regin? La veo bien para el Anzio Bueno Esas son botas Que yo hago Eh Contra Es que podéis pasar De los Regin O sea Igual son dos hits Porque son 300 Dos Bueno Con la Con la tool Pero Dos 80 No están jugando La de 50 No están jugando la de 50 Más Orogepon El Orogepon Puede ser problema Porque Veo un hit Pum Pero bien La debilidad La debilidad Es como dos por uno Sí No sé Yo creo que el Anzio Lo tiene ahí Está parejo Mejor que contra el Traga Pero bien El nuevo Metafestival Lo más grande La manzanita La manzanita Lo más grande Está entretenido Ese mazo Pero muy débil No creas Ahí Oye Yo te lo estaba jugando En el live No Débil de HP No débil de fuerza Ah sí Yo lo estaba jugando En el live Yo te tome el mazo entero Yo lo estaba probando En el live Y Con la manzanita Tire Ataques de desevolución Y Se terminó mi turno No podía atacar Otra vez Y perdí por eso Se te bugeó ¿Bug? Sí Yo qué ha hecho Pues te he hecho El ataque normal Y después de evolución Después lo pensé Pero soy tontito O lo son Ya Subistar al toque Mi rey Tiene que Agarrar Tiempo Tiene que Subió el Donphan Para que Puro muera Nomás Sí El Donphan Nació muerto Pero Ojo que salga Puro Saca Puro Dialga O sea no Un solo Dialga Tira a mesa No consigue el segundo Será por decisión propia O será por Que no le sale La verdad es que Yo nunca he jugado Dialga Así como Este duelo Es más decisión propia Ah No fue bug No se puede No es que Tenías que hacer Devolution de nuevo No 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 Dos veces Dice que Los ataques De la carta Que tiene No de la tool Arnin No por igual Creo que Creo que Tú atacas Dos veces ¿Con el mismo ataque? Pero con un ataque Acá dice Está en inglés Límite Si recinto El festival Está en juego Este Pokémon Puede atacar Dos veces Usando los ataques Que tenga Ya pues Si le ponés la tool Es el ataque del Pokémon Porque las tools No atacan Si el primer ataque Deja fuera de combate Al Pokémon activo De tu rival Puede atacar otra vez Después de que tu rival Elija un nuevo Pokémon activo Creo que Se refiere a la situación De hacer dos veces El mismo ataque Entonces Si usas Por primera vez Devolution Por segunda vez No tienes ese ataque Porque La carta fue descartada Y no puedes hacer Otra vez ese ataque Y se pierde el ataque O yo lo siento Si Pues Como también Puede haber sido Si La punta del juego Ahí Aquí Llamar a juez La tool Se cuenta como ataque De él Porque las tools No atacan Solas ¿Cuánto le pegó? 111 70 80 180 111 Entonces Entonces Ya Respete Primero Respeta Pero por qué Está tan oscuro En la mesa Ahí el pánico Subirse a Macenta Ah Pero la carta fue hecha Para que la MT No sirviera Uy Llegó a Macenta Tiene que Tiene caprichera De atacar Rápido Víctor García Un clic en 40 minutos Es que Mira si toma Los 6 premios Gana Oh ¿En serio? Un saludo a Ángel XB 18 19 Gracias por pasarse Y Gabriel Le agarra la cocina De Son 3 ataques No más Los que necesitan De Alga Ahora pega El Samacenta Mata de vuelta ¿Cómo buscó Sebra Maruna? Con No sé Con Una nueva Supongo que En mesa Hay un Porque para Anonar Tazón Yo hablé con jueces Es solo el ataque Que tiene impreso En Japo Ya se aclaró eso Ok Vale Agradezco Para que no me La nueva Trampa Al toro En los torneos Viste Víctor Hugo Me quitaste Un Un regional Me quitaste Un torneo Tienda ¿Quién fue El que atacaba Con la tool Que pegaba En banca Pega 100 A banca ¿Tú? ¿Juan López? Eh No me acuerdo Ah Fuiste tú No me acuerdo ¿Quién habla? Fiste tú Es que hay una tool Que pegaba A banca Si tenía daño Un Pokémon En banca No Y está ahí Toro jugando Con Con Jokes Con la tool Que era un Con la grita Sí Nada A ver si nos roba La Sada ¿Te das cuenta Que tenía Dos Sadas En el mazo? Ajá Y la sacó El poder El poder de Lancia En Pochay Lancia lo consigue Todo Sada pego Sada pego Sada pego Pero le queda Las dos De los premios Pero le va a conseguir Igual ¿Va a robar un premio O va a sacar las dos Sada? Va a robar dos premios Ahora Saca las dos Sada ¿Te cachai? No tiene marcado No tiene marcado Tres puntitos Es Sada Del chuño De la carta El piñín Ya no necesita Es Sada ¿Qué persona te gusta Más de Anzi? ¿La pura? O con El O la El Me gusta la pura Pero Yo le metería Un Un ix Un ix Uno Es que el problema Es cargarlo Tiene que jugar con 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 Darkpatch Con Darkpatch Porque si no sería Que esté un turno Ahí en mesa Pero ojo Que este Ojo que el De Gabriel Parece que no lleva Coraydon Es puro Brambaluna Gritux Entonces en ese caso Si le cae La El Darkpatch Darkpatch Imagino Cuatro Flutter Si Y carta Más buena Y creo que son Cuatro Gritux No estoy seguro No estoy seguro No creo No sé Es que he visto Esa lista Cuatro Pero pegará Gritux O es para Para millar de a poco Para descartar Nomás Pues Para ir Miliando No Para descartarlo No Pero recuperar Con caña O quizás Recuperar Los Brambaluna Con la caña Y guardar Un Gritux Dos premios Contra cuatro No sé Qué está pasando Esa bacenta Ahora pega a mil Ya pegó Ya pegó Ya mató Un Brambaluna Ahora se Le toca comerse El ataque Pero es el problema De Dialga Mira No cansa De setear Otro Dialga Lugia está potente Ahora En la nueva edición Un amigo Que pasó a día 2 Con Ancien Usaba a Thornton Para Brambaluna Y X Buen golpe ¿Qué mirador de Thornton? Dos frases Dos frases Dos palabras Que me gustan mucho Brambaluna Y Thornton Y día 2 Que no la conozco Todavía Thornton Día 2 No la conozco ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Hizo porque parada? No hizo No Está tengo liando Shaggy Está quemando tiempo Está tengo liando Ya sabe que perdió ¿Hizo Saga? No Lo humilló No lo va a humillar Pero si el otro juega Cuatro cañas Jamás lo vaya Miliado A ver Es que la bote No juega 2 2 cañas Como mucho ¿Cuántas partidas Hay que ganar Para pasar a 10 Hay que hacer 19 puntos Que son 6 victorias Un empate Y 2 derrotas Que rara la baraja De victor Con Miu Miu para Copiar El ataque Que eres tú De abajo Opa Puede ser Tu compañero Gabriel Casi no tiene Vaso Emilia No pues si le Pela de a uno ¿Y si Miu le copia El mileo? No pero Pega de a uno Yo voto de a una Ahí juega Una asada No Otro Metan Pero y si le Pega Con el Metan No más Pega 8 o 60 Creo Si pero Por 3 No se Te lo busco El toque Checa Lo tengo Estoy arreglándola Eso ¿De dónde Esto es De México? 60 Con 3 Energía No Mejor sale Retirarlo Metan ¿Y cuánto Pide De retirado? 2 Hay que Justo El logo Del canal Está tapando ¿Y Rastus Tiene debilidad ¿Qué? ¿Está cílico? ¿Está cílico? Sí Ah con Miu Lo revienta Que lo milee Con Miu No con Miu Le pegáis El 160 De abajo Le pegáis Como 500 Que lo milee Con Miu Buena capo El más capo No sé Gabriel está Alargando el duelo A su conveniencia Está esperando Que se corte la luz Le prendió Una velita A su A su altar Haciendo referencia A México ¿Pero le queda Energía Al Víctor? Juega como 1.000 energías Acá va a bajar 5 Juega 2 cañas Acá va a bajar 5 Ese vas a jugar Como 1.000 energías Eh Juega 4 cañas Acá debe jugar 2 cañas más O Debe estar la lista En Limitless ¿O no? No, ya no creo A ver Tóna No, está el de Los Ángeles Si el régimen de Chile Se demoraron un poco Oye, ¿por qué Se van a dar tanto En subir la lista Al ratón? ¿Por qué quién lo conocía? Porque había que encontrarlo Yo te quité Quieres hacerle el profile Yo te quité A Limitless En Ey, pero hay que Hay otro Fernando Cifuente Ah, no Fernando Cifuente Los otros López Fernando Cifuente Opa No sé, pero era El Uruguayo El Uruguayo Uno menos que yo Yo creo No, no sé cuántos puntos habrá dicho No, no salen Limitless No Cinco puntos Se llevó cinco puntos Para mí se mandó una jugada Extremadamente dudosa No, está bien Porque ahora Muere Y mata de nuevo Vuelta con Samacenta No, sigue El Ancien Se mandó la jugada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pudo haber ganado Tenía el Samacenta Muerto Subió un activo Cualquiera de esos Tenía que salirle Proponerle Y cargar el Mew No, sí Pero el Mew no mataba Vuelta El Mew no mataba Al Samacenta Me mané Sí No lo mata O sea No, sí Con el ataque de abajo Mu 120 120 120 Nomás Para más Luna Oh, ¿verdad? Pega 120 Nomás Está burro Molestando Gabriel Está quemando tiempo Toro Dejé de jugar Hace un año Ahora ¿Dónde se juega en línea? Eh Pokémon TSG Live Hey, suéltale el brazo Está pequeño No, Víctor Gabriel Se le escapó Aparte que tuvo mala suerte Con los premios Porque dos hadas No, si las hadas Ya no fueron una excusa El tono Lo tenía en el bolsillo ¿Hace ese en el bolsillo? El que valsa un cuarto premio Le robó a uno Dos premios más Pero No, porque le hubiera quitado Lo atacante Iba a quedar Dos, tres Después iba a quedar Uno, tres Y después iba a quedar Uno, uno Y el otro Con puros metal No, no está listo Me han pegado Dos veces Vamos a la otra Descárgalo Descarga el live Y ahí pruébalo Está bueno Te regalan mazo Y te regalan mazo Meta ¿Cierto? Regala código Mostar Regala código MrToro5 En ptsgostor.com No, los códigos de verdad Pues no Regala código Ey Ya, toma Ey, toma Aquí hay un código Creo que hay que Se ve malísimo A ver No enfoca esta cuestión Porque si no me autoenfoque Ya, lo canto P Q Q P H 4 L N V 9 G W T Listo Ahí se fue un código Ey Buena, buena El más capo Ahí está Andres No, se no es No, se no es No, se no es Es uno mío Ahí, acá tengo otro De Twilight Mascare Mientras Abren los mazos En lo que Descargo Ya lo ganjero Gracias maestro De nada En todo caso Es lo que Lo abrió Y es lo que hicieron Sí Ojo que No sé Si en el live Pasa Que copiáis Y pegáis Un link Un código Y no te lo pescas Mascaradeon No, el torneo no Este es Pre-Mascarade Por eso estamos Viendo Todas las finales Juntas Y me compara Este listo Para copiar Te aviso Para darle un código Ya Eso Pero él está en Twitch Está solito En Twitch 1 a 1 En esta final De México Parte del Ancien Tú fuera de Ancien Lo haces para tiro O partís tú Yo con Ancien Prefiero para tiro Porque nunca me sale La jugada De pegar al tiro Si prefiero Cargo dale Pero es que también Le da hiper Posibilidad De que juegue Partidario Ese es el tema O sea Todo tiene su beneficio O no Pero Espérate A Ancien A Ancien Puede pegar en turno 1 Y puede Donkear Eventualmente Difícil Sí Pero imposible No Que parta el rival Y yo Energía Pego Para que se brique Para briquear O para que parta Los otros Si tampoco Me ha donkear O parto yo No Que parta En todo caso Ey Va de dos en dos La cosa Porque los premios De Víctor Garcías Capeto ¿Cuáles son? Son Dos Veldum Dos Energía Acero Un Body Body Puffin Y un Research Y los premios Y los premios De Gabriel Pérez Shaggy Hay dos cápsulas Del pasado Un Brava Luna Sí Un Ultra Un Ultra Bola Sí Un Los Bacu Ajá Y una energía De Liga Antigua Andan ¿Cuál es el trigo De Longe? Ey El Todo está Trimiendo Se le maneja El toque ¿Qué pasa Ginger? Te muteo Bueno Estamos viendo La final de México ¿Está complicado Esos dos Veldum? Sí Porque le deja Dos nomás Motor de robo Tapelubo O sea Si se la lee Y le va El tiro A los A los Métodos ¿A los Métodos Lo de los Módulos? No ¿No? ¿Qué onda Entonces no se puede jugar? No ¿Qué vamos a hacer? No sé Al lápiz ¿Pero qué es lo que No funciona Hermano? Me han hablado Por WhatsApp Al final parto ¿Vos vamos a probar No? ¿Ahora estoy a pegar? Ey Yo pensé Que se iban a quedar No No Que venían a jugar Pixelmon No Ey Sale de partida Pixelmon Pero Pero falló En la instalación No Desde cuando Es legal Mascarada No me gusta El nombre Mascarada Ya fue el lanzamiento Desde el Creo que En mayo El lanzamiento Fue este lunes Crepúsculas Creo ¿En el live? No No En el oficial Lanzamiento oficial 24 de mayo Según nuestro juez En junio ¿Cuándo es jugable? En junio O sea Va a ser Para el Nike A ver 24 Para el 7 Opa Para el 7 de junio Para el 7 de junio 7 de junio Si Venga Ey Ante todo Respete Hola Toro Este es el especial De México Si Sebeldo Te de cuenta Que si ese Veldum Decide O Te de cuenta Que si ese Veldum Decide Decir Pego Busco Perdió Lo salvo Si el tema Es que va a perder Ese Veldum Se va a quedar Con un solo Veldum Porque los dos Están premiados Junio Unos días Antes del Nike Lo retira Lo retira Va a buscar Un Veldum Y va a preparar Algo adelante Y me dijo Dios mío Va a pegar Y va a topdequear El metal Y topdeque No Le dio un susto Fue más conservador Retiro Cago mío Dale Vamos a llegar Ese Dielga Se a comer un daño No tiene que Que tanquear Pero si Hemos visto Que se logra sacar Solamente un Dielga Así que Para que tanquear Lo ideal hubiera sido Que llegara fresquito Como hubiera Caído un Veldum Tenía un Metan Cargáis el Dielga Con dos energías Una de mano Pum Matáis Ah y el Vister No estaba difícil igual Está complicadísimo Si No sé Ser un Mundo Ideal Podría ser Un Mundo Ideal Si También está para Celulares El Pokémon JCC Live El Nike Va a ser con Mascarada Si ¿Qué se verá ahí? No sé O sea Asumo que el Rhyme Ball No Le mató a un Belga Cualito Lo leyó Pero a mí no lo leyó Pero Se aprovecha de Entre dañar a uno Y matar al otro Prefiero matar al otro El Dielga no ha querido Bajar más Dielga Porque varias veces Lo ha tenido en mano Pero lo descarta Sí Está raro No sé Puede pasar el efecto Bramaluna Y X Que En Brasil Supuestamente iba A aparecer Y muchos iban a jugar Bramaluna Por ser Mazo nuevo Y no pasó nada Y después ¿Cuál sería El Dielga O el Dragon Ball Sería el Bramaluna Yo creo que el Dragon Ball No la gente no le tiene fe Al Dragon Ball Todavía Estaba escuchando Algunos conocedores Que dicen que Primero van a querer Jugar a Dragapult Y luego van a migrar Al Al Dragon Ball O Dielga Y que el Rhyme Es la respuesta Del Dragon Ball Un bicho grande No te creo Que jugó Pococho No, que es malísimo En vano Están buscando Los Dielga Salud No Que lata Te doy cuenta De que San Dejual Era para el Rey Ninja Y ahora se convirtió O para el O para el Samacenta Tiene todo premiado Ahora va a ir Por los Bell Donde caes Así que puede 80 O sea Si toma Ventaja De dos premios Igual Es Beneficioso Val Anseo Porque con El Vistar Solamente Lo empatan No Lo va a dañar Al 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 Diario O escupe Todo Y mata Al Diario No No creo Ojo Mirá A descartar Todo Nomás Es que Es que te va a sacar Un Veldum Entre retirarlo Evolucionar Uno Atrás Ay Hay que leer Sangre Nomás Y ir por Todo Nomás La hambre Con el soporte Que salió Enmascarada Así se siente Muchísimo Mejor Opa Bienvenido a TSG Jonathan De la Yata ¿Cuándo está pegando El Anseo? 160 160 El Dragon Ball De hecho El alternativo Subió de precio Creo que está Arriba Los 100 Dólares Que bonito Compro Pero a precio Antiguo Compro Precio Cuando nadie Los mea Meta Meta Atrás Ese meta En el Los Beri Uff 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 Busco Otro Meta Viste que no trata ese día en un segundo diálogo Regidrago va a ganar el Nike Opa Capeto Te le dieron la jugada Oye, te cago y va a estar bien versátil Ahora va a ganar Guardi No, lo digo, se va a poquiparar Si Doleó más este segundo, metan J-J 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 Concedió El Nike lo gana Garves Opa De hecho hay un Ragging Ball en el live Me papeó hace rato No tenía idea del Loggerpon Vinagre, dice el Oye, grande, oye, no más grande Y Gabriel Pérez, el coronacampeón del Special Event Contra Víctor García No, la partida de Valdealga fue terrible Mal En el comienzo Sí La segunda estuvo buena Pero Igual Tuvo una misplay fina Y elegante El jugar el Pococho Gratis Sí Era Esaña Pococho Pero olvidó que tenía los dos Olvidó o no vio oportunamente que tenía los Dos verdes premiados Y ahí Ya quedó bien No, yo creo que ya se Se mañó en ese momento Mira Vean Yo estoy en medio ¿Cuál ustedes? ¿Cuál creen que es el Shaggy? ¿Cuál creen que es el Capet? Ey ¿En dónde? ¿Afuera fue así? De los casters que estaban ahí ¿Qué me puso? ¿Afuera fue así? Opa Ojalá Son más bellos ustedes Ey Ah No, pero para Dielga estaba complicado No alcanzaba a sentir un segundo Dielga Y si No, nunca lo vi con intenciones de poner un segundo Dielga Vistar Y que no cayera el que estaba atacando O sea, que puedo hacer algo, puedo hacer algo Ajá Pero A largo plazo El Lansing se hace más poderoso siempre Es un mazo que Va ganando potencia con el Con el paso de los turnos Sí, pero no hay forma de quitarle potencia a Lansing A menos que vaya a ir mandándole las turnos a la Lawson Y ¡Oh! O lo que hizo Cifuente ¿Al estadio? El estadio, los City Con los City podría Impedir que esos Bramaluna suman daño y No vuelvan Es que a ese macho Que jugó ahora Le dolería mucho Porque como no jugaba Otro atacante Pero es que a Dielga tampoco le molesta tanto Porque Un Dielga casi hace toda la pega Sacan un segundo y Bueno, si te matan los verdes Nadie te va a ir el lápiz Es el problema O sea que Y tendría que ir moviendo el mazo Poniendo estadios Y en realidad ese mazo Si no me equivoco no va con estadio Dielga no Dielga no Tienes que sacar Bueno va con 4 Jono 4 Rezears Aña Como 15 Energía Si juega con alta energía Si es como esa línea Es que va a pegar con Dielga no más Y a veces sale el chamacenta A veces no Lo ideal fuera que si Pero Ey El chamacenta va a dejarlo Descuadrado Ya terminó El de El de like El de like Si ese rato Ya vamos a ver el de like O nos vamos a Filipina Like Like Luego Filipina Quiero ver Filipina Hermano Vas a Filipina Vamos Gol Si Yo quiero ir al Vivo Vivo a los Ángeles Nos va Ey Vamos al Bella De nuevo Au revoir